Oye, no, no Ya tardó, ya tardó Ya tardó, chaval Es que lo estaba viendo Tenemos una pirámide, la leche bonita, pues no Tiene que cargar En el primer En el segundo episodio, se carga la pirámide Willy, Willy, Willy Willy Willy, hijo de ti Pero, me voy a cagar en ti Que no tengo pico ¿No tienes pico? Pues pica con la mano Pica, Willy, me cago en ti, chaval Y no puedes printar, no puedes printar Y vienen Quítate, Willy Pica esto ya Willy Willy Willy, que narices Que me ha metido en la dunión Me cago en ti, Willy, me cago en ti Y además de que te trajo el mundo Me cago en Todo, tío Que narices hago aquí Es que, de verdad Es que, es para matarte, tío Es que flipo Y todas mis cosas ahí abajo, ¿sabes? Todas mis malditas cosas ahí abajo Ahora, otra vez Muy buenas, chicos Empezamos la serie ¡Tú, una momia! ¿Sabes? Y ahora No me hace ni pizca Y ahí tiene la cabeza torcida Encima Mata a este ¡Tú, una momia! y